Hola y bienvenido a un nuevo tutorial de TelenardoTV En este tutorial le vamos a enseñar a como crear librerías para los aviones Este, no es muy difícil, pero tampoco muy fácil Se necesita un poquito de saber editar imágenes y ese tipo de cosas Este, lo primero será ir a una página para buscar una librería ya hecha de un avión real Si es que queremos hacer una de un avión real y comenzamos a buscar Y la que más nos guste, bueno, pues cogemos esa Yo elegí esta Que la encontré en eyeliner.net Es una muy buena página para buscar fotos de aviones y esa cosa Pues, les recomiendo también para hacer esto de librerías Este, usar los paint kits Esa librería estará hecha para el Albus 330 De 200 A ver que, creo que tengo el paint kit por ahí Bueno, pues no lo tengo El paint kit, si no más recuerdo, está en el Angar Mega Aquí está Aquí está el paint kit Esperemos que no descargue el paint kit Ok Una vez descargado, nos va a abrir con GIMP El GIMP es un programa de... Fue un programa muy parecido al Photoshop Y... Lo que pasa es que este software libre y Photoshop es... Licencia privada Y todo eso El GIMP también se puede utilizar para esto Vamos, se puede utilizar cualquier teléfono de imágenes y todo eso Pero yo, en este caso, haré Photoshop como es el que yo más experiencia tengo A ver, lo puedo usar hasta que me abra GIMP Voy a darle el archivo para Photoshop Le cambio el nombre Le cambio el nombre Le cambio el nombre para... A330... 200 .psd Y lo guardo Una vez que lo guardo, cierro el GIMP A330... Y busco donde guarde mi... Busco donde yo guarde el paint kit Aquí está Y lo pego en mi carpeta Donde hago las librerías Ese es el paint kit del... A320 Ese es el paint kit del A320 Y ahora voy a apagar el paint kit del A330 Ese es una librería que yo he hecho con unos amigos y cosas Y solo tambien Bueno, ahora abrimos el paint kit del A330 Y es una librería En un teatro Emp Rivers Entonces con este penkey lo que nos permite es eliminar algunas cosillas que tiene como son esas líneas, las rayas esas, las puertas y todo eso que luego lo vamos a usar, lo vamos a quitar al final ya terminado el trabajo. Bueno, ya con todo esto lo que necesitamos es coger una parte del avión y comenzar a detectarla. A ver si puedo secar. Bueno con esto, este es el avión en si, dentro del penkey. Lo que hacemos, lo que yo hago es cuando tengo en las librerías de éstas es que hago una parte de las dos fuseladas y luego la pego debajo de la otra que me queda exactamente como la primera. Y ya veremos, vamos a buscar la imagen que nosotros vemos, la imagen de la librería. La copiamos, y hacemos un nuevo archivo aquí mismo en Photoshop. Y la pegamos, y la pongo picheles reales para que se vea bonita. Y los colores los copio con esta herramienta, copio el color más claro que tengo en la librería. Y ahí vamos a comenzar a editar, yo busco todo lo que tengo aquí para hacerla. Veo todo lo que tengo en este avión, y luego comienzo a hacer la librería. Y ahora comienzo a editar. Vamos a ver por la capa gris, es esta. Esta queda por aquí. Hice una línea recta hasta acá atrás. Esta queda por aquí. Y ahora se vea la mecanza, y ahora me parece que la gente está en la parte de aquí. Bueno, me parece que acá está en la parte de aquí. Ya tenemos una maquina que esté en la vuelta. Y ahora vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Una vez está que está tendrán la línea recta. Vamos a empezar. terminamos de seleccionar toda la parte siguiendo la estructura del funcionario del avión con la escritura hacemos una seleccion y la pintamos la luna no la capa No importa que se nos pase por fuera del fuselaje, eso luego lo arreglamos, porque ya queda la capa, deseleccionamos y la ponemos con el fuselaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De una de estas librerías. Le vamos a quitar una cita. En realidad. En realidad. La cogemos por este. Que es ese archivo XML. El XML se utiliza para. O lo utiliza Flayer para cargar la librería. Entonces cogemos y lo pegamos aquí Y editamos este nombre Y lo ponemos al chino abreviado como quieran No se como se escribe al chino abreviado Lo editamos Ok, lo editamos En nombre le ponemos el nombre de la librería De la compañía aerolínea, lo que sea Y aquí el nombre de Este nombre es el nombre de esta imagen Ahí está, igualamos Y copiamos estas dos cosas El XML y la imagen de la librería Así se vuelve la imagen Así que pueden ver Copiamos esto a la carpeta De nuestra playa ¿Dónde está el avión? Data, Aircraft Airbus 330, Models Bueno, aquí dejamos la imagen No, no, aquí no Vamos a No, no, aquí no Vamos a No, no, no Mira, aquí se queda el XML Continuar Y la imagen esta La pegamos fuera de aquí Aquí la dejamos la imagen Y ya está Al entrar al avión van a la librería y prueban su imagen Y bueno, esto es todo Gracias por ver el video Recuerden, suscríbanse, comenten y voten Dudas o alguna otra cosa Hasta quejas Pueden comentar, no pasa nada Jeje Y bueno, gracias por todo Gracias por ver el video